Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de cómo construir una buena casa y bueno, lo primero antes de empezar con el capítulo, ni Minecraft ni nada daros las gracias, muchísimas gracias por el vídeo de ayer lo hice más que todo pues simplemente porque quiero traeros lo mejor para el canal, lo que más os guste no lo mejor, sino las series que más os gusten y por eso las cancelaciones de esa serie porque como recibía pocas visitas y pocos likes yo entiendo como que ya no gusta tanto esa serie con lo que bueno, os quiero traer otras series que os gusten más otra aclaración, Watch Dogs lo subiré lo que no voy a subir es el Let's Play, la guía bueno, a no ser que haya alguna misión que sea muy buena que esté muy bien, pero sí, tranquilos Watch Dogs tendréis en el canal y bastante además mañana me llega, ahora ha salido el paquete de envío me acaban de mandar el mensaje con lo que mañana llega y traeré mañana mismo el unboxing y no sé si me da tiempo a grabar bueno, grabar sí, pero es que luego subir me tarda unas 10 horas subiendo un vídeo con lo que me da que no me va a llegar mañana el internet para subir pero bueno, lo primero vamos a solucionar una cosita que me preguntaron para cambiar del creativo al modo normal o sea, al survival si no os funciona poniendo game mode o sea, le dais a tecla T ponéis barra, game mode 1 o 0, no sé cuál es, 1 de los 2 es si no os funciona así, tenéis que entrar aquí abrir en LAN, permitir trucos le ponéis que sí y le dais iniciar un mundo en LAN y una vez que tengáis hecho esto le dais aquí game mode 0 o el 1, no sé cuál es el 0 y el 1 se alternan entre el creativo y entre el survival con lo que si estáis en el survival os cambiará uno al creativo y el otro al survival pues nada, espero que haya quedado claro esto que es un paso muy sencillo pero bueno, me habéis preguntado con lo que dejo ahí lo siguiente, crear golems tengo aquí los comentarios y voy a ir resolviendo cada comentario antes de hacer nada bueno, la verdad que como os digo os agradezco muchísimo el apoyo que tuve en el vídeo de ayer o sea, me pareció increíble no me lo creo la verdad que estoy muy contento la verdad y no sé me encanta ver estas cosas al final y a todos nos gustará ah, espera, espera, espera no, 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 no Daniel Moreno no estaba repetido bien, bien, bien hice bien Daniel Skov vale, perfecto, perfecto no está repetido perfecto pues suscriptor número 15 a ver a quien pongo en el suscriptor número 15 estoy aquí con los comentarios en la otra pantalla pues vamos a ver es que claro hay algunos aquí que claro seguís comentando pero estáis en los carteles vale, pues el elegido va a ser Sofian Iglesias ah, no me cabe bueno a ver ahí perfecto creo que está escrito bien Sofian Iglesias vale, creo que está escrito bien pues nada este va a ser nuestro siguiente suscriptor lleva bastantes vídeos comentando con lo que no es una cosa de un vídeo sino que yo veo que estáis ahí vídeo tras vídeo y gente que le he puesto los carteles y sigue comentando y eso la verdad que me gusta muchísimo y vamos a resolver muchísimas dudas en este capítulo vamos a hacer muchas cosas la verdad que tengo muchas cosas en la cabeza y tengo que hacerlas todas quiero resolver todas las dudas a ver vamos a empezar por el principio lo primero los golems vamos a ver como se hacen los golems porque yo pensaba que era un mod los golems pero según me han puesto los comentarios aquí Álvaro Riviere a ver vamos a coger primero una mesa de crafteo mesa de crafteo aquí estás perfecto ponemos la mesa de crafteo aquí y ahora necesitamos golems de hierro dos vertical y dos a los lados y una cabeza calabaza encima vale pues calabaza cogemos iluminado calabaza normal cogeremos supongo y hierro 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 aquí aquí estás vale pues ahora se supone que entramos aquí y si no ay mierda joder a ver espera un momento hierro 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 ahí vale entonces entramos aquí y ponemos así así y encima así entendido ¿no? dos en vertical y dos a dos lados y una calabaza encima no sé así entendido yo bueno parece que no no ha salido nada si me podéis aclarar esto no sé no sé lo que será no sé cómo se hará la verdad he visto en vídeos pero pensaba que era un un mob y bueno siguientes preguntas vale también nos ha comentado Stalin Alexis Sangucho Kuchipe que esto que le pongamos hierro a los animales que tenemos en el almacén porque para que sea más cómodo para ellos y tiene toda la razón lo que pasa es que ahora no voy a poner por una sencilla razón porque si van a caer los animales para abajo solo hay un piso con lo que lo pondré un poco más tarde hoy me voy a centrar aquí en el siguiente ya cuando nos metamos en el almacén o lo que sea nos metemos con eso pero joder voy a ver hay una forma que tengo en otro vídeo que me ha comentado alguien tengo guardado el comentario que es para que todo el día esté de día y que esté soleado o sea pones un comando y está todo el rato soleado y de día tengo que tengo que ponerlo porque es que si no ando cambiando cosas y así vale a ver lo primero que vamos a hacer es la cascada va a llegar vale esto todo hay que hay que quitarlo por lo menos hasta aquí por ahora vamos a quitarlo hasta aquí vale perfecto y como os digo o sea el apoyo que tuve en el vídeo de ayer es es increíble o sea la verdad que me sentía un poco mal así no sé la cosa de los haters no no va para más o sea si se piensan que si joden algo a mi lo que lo que me jode bueno lo que me jode intento arreglar es que si no os gusta una serie intento quitarla para para traeros otra cosa mejor o sea es por vosotros si no os gusta una cosa mejor de que subir una cosa que no os guste o no os guste o no entonces yo prefiero traeros una cosa que os guste eso es lo que de verdad me jode por eso cambio no por los haters bueno los haters al final son molestos ahí están como somos moscardones de esos que quieres quitarlos de casa ya sabes o matarlos no quiero matarlos a vosotros pero digo que quieres que salgan ya porque molestan pues son de esos pero al final no te joden la vida si se piensan ellos que están haciendo eso pues van por mal camino pero bueno al final llevo muchos años aquí y y ya no no afectan como piensan antes sí antes me acuerdo que un hater pues era como te te desanimaba ya y no querías subir más vídeos y no sé qué pero bueno eso ya era antes cuando empiezas ya después de tantos años aquí ya no afectan ya para nada a ver vamos a hacer esto quitamos esto lo del último superviviente vosotros diréis si seguir con la serie o sea ya os digo que no es todo por vosotros si queréis yo sigo si no queréis si queréis otra serie nueva empieza otra serie nueva o sea simplemente es por vosotros ya como os digo no es por mi ni nada si queréis sigo si no saco otra serie nueva al final hay una frase que dice renovarse o morir pues es eso hay gente que no se fija de que igual una serie ha dejado de gustar o lo que sea porque al final cansa o lo que sea es como un juego por ejemplo por ponerte un Call of Duty antes era gustaba a todo el mundo pero a mucha gente pues se metía sus vicias pero al final no se han renovado y mucha gente ha dejado de jugar y bueno ya sabes pues lo que ha pasado con el Ghost pues es lo mismo aquí intentas traer lo que más gusta en el momento a la gente porque si no gusta al final es tontería traerlo o sea es por ese motivo y al final al ser o sea al traeros un vídeo cada día un si un vídeo cada día es o sea no es que os traiga un vídeo cada tanto es un vídeo cada día y y que tenga apoyo no tenga apoyo hay mucha diferencia porque un vídeo cada no se cuanto cada mes pues dejas un mes ver el vídeo y tiene tantos tantos likes tanto apoyo tantos comentarios pero claro cada día es como que vamos a decir que os tengo que enganchar o sea os tiene que gustar estos vídeos y las series por ejemplo ahora que salga Watchdog con Watchdog tengo muchísimas cosas para hacer pero muchísimas cosas para hacer y bueno ya os digo el let's play no lo subiré pero si hay alguna cosa o sea si hay alguna misión bonita de hacer la voy a subir o sea es así y yo lo disfrutaré tranquilamente como hice con GTA V por cierto GTA V volverá al canal y mucho además ahora que he dejado los let's play pues voy a traer otra clase de vídeos y muchos me habéis pedido GTA V y ahora sí que os voy a traer como os digo lo que pedís voy a traer y nada sin más eso deciros deciros eso a ver si terminamos con esto y ya empezamos ya a hacer a poner todo bonito a ver vamos a quitar los árboles con que quitemos las raíces de los árboles ya se quitan todos los árboles a ver vamos a quitar todo esto vale ahí esto cuesta bastante porque además hemos cogido un sitio que hay bastante montaña y bastante árboles y tal ya para la segunda temporada de esta serie para cómo construir una buena casa temporada 2 ya tengo pensado el lugar que voy a hacer y la verdad que os va a gustar estoy seguro una cueva vale vamos a quitar esta fila también ya sabéis simplemente la gente bueno yo pido like simplemente por ver si os gustan las series es que mucha gente me dice pero ¿por qué te ¿por qué te sigues? o sea no ¿por qué te sigues? no que mal hablo tío ¿por qué ¿por qué te guías? ¿por qué te guías por like? ¿no? pero al final tú ves una serie que tiene 20 likes yo que sé por poner un número y ves otra serie que tiene 2 likes y ¿cuál piensas que le gusta más a la gente? pues la que tiene 20 likes ¿no? o sea supuestamente la otra dices bueno le gusta un par de personas y y sin más ¿no? o sea que ya no la gente ya no sigue esa serie pues entonces ¿qué haces? pues traer otra serie nueva o la que más likes tiene esa es la lógica que sigo yo por eso cuando igual hay pocos likes en esta serie oh mira cuando hay pocas pocos likes en esta serie ha habido alguna vez pues he parado de subir esta serie y me habéis dicho ¿por qué? ¿por qué paras? bueno porque ha habido pocos likes supongo que igual ya ya aburrido o lo que sea pero bueno si votáis y veo muchos likes pues traigo otro capítulo sin más o sea quería aclarar eso porque la gente bueno en el anterior capítulo pues me había dicho joder los haters no 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 los haters bueno son una cosa ya es inevitable en youtube ¿no? al final bueno en youtube y en todos sitios siempre hay alguien que de envidia de odio de al final te quiere joder de alguna manera y yo me acuerdo que hace un tiempo tuve un hater que que era como es que me da hasta gracia tío es que si si le viéseis tío el pobre intentaba joderme por dos sitios y me acuerdo que se hacía cuenta se pasaba por otras personas hostia tío que me da una gracia tío el tío no valía para hacer los 7 vamos pero bueno la gente ya hace cualquier cosa ya por joder a otros se agradece a la gente como vosotros que apoya y no y no intentéis joder al final intentando joder al final son malas personas ¿no? y las malas personas pues traen consecuencias malas y el mundo así está el mundo con personas como esas aquí parece que es bueno un dislike vamos a joderte pero al final en todo que es bueno la vida ¿no? en la vida diaria de cada persona pues esas personas al final molestan y la gente pues acaba igual algunos bueno voy a dejarlo yo no sé ni para qué me estoy metiendo en el terreno que me estoy metiendo estoy poniendo bloques y me hipnotizo aquí hablando a ver vale es que poner bloques y hablar a la vez pensando en otra cosa es chungo de cojones tenéis que probarlo se me hace difícil que te cagas pero bueno vamos a vamos a seguir con minecraft no simplemente decir que esas personas que intentan joder que al final a muchas personas sí que les afecta y y la verdad que me jode que a muchas personas les afecte esas cosas ¿no? porque son gente que no tiene ni personalidad ni tiene nada no se merece nada y y lo consigue a veces consigue su propósito que es joder a las personas y eso me jode sin más no os dejéis ni afectar yo yo me dejo afectar lo menos posible por esas personas porque al final no cuentan en mi vida esas personas ¿no? y y sin más que vosotros hagáis lo mismo si os pasa lo mismo y y toméis medidas también ¿no? por ejemplo me da gracia un comentario que me han puesto que desactivasen los likes ¿no? y ya está y los haters ya desaparecen y sí es verdad o sea es una manera por ejemplo de evitar los haters ¿no? y que le den ¿no? pero lo que os digo entonces ya no tendría no tendría la la imagen de los likes que me dais ¿no? y no tendría ya no tendría la visualización de que os gusta y no os gusta ¿no? jodeo y me estoy poniendo profundo tío como Minecraft me pongo profundo tío ay es que me da que pensar los cubos en la vida a ver esto es un simple esto seguramente luego cambiaré de forma de las torres pero bueno simplemente para para ver así así y bueno si hago los vídeos más cortos también que me habéis dicho estoy intentando resolver todas las dudas estoy mirando los comentarios estoy si hago los vídeos más cortos no es porque no quiera porque quiera o lo que sea es que tengo los exámenes a la vuelta de esquina y estoy haciendo lo posible por traeros un vídeo diario o sea estoy haciendo lo posible ya lo siento si traigo 10 minutos si traigo 20 si traigo estoy haciendo lo posible ¿vale? y mi internet también va fatal y es que ya lo siento o sea simplemente que lo siento a ver esto va por aquí ¿ves como está cayendo todos los árboles? le quitas la raíz y ya se quita todo vale esto vamos a quitar así vale vamos a llegar hasta aquí eso es este va a ser este va a ser el suelo el suelo real ahí quitamos este bloque y ponemos el otro joder quito un bloque y pongo otro vale y así time set 0 vale vamos a voy a hacer bien las cosas ya para dejar preparadito a ver si el siguiente año después de verano consigo tener un internet un poco más potente y hago estas series en directo porque sé que os gustará muchísimo comentarme en directo lo que hacer en el mismo momento tengo es que la verdad que es la ilusión que tengo de youtube hacer un directo y que vosotros participéis en esos directos con minecraft o con lo que sea o sea eso es mi ilusión de youtube pero bueno llevo mucho con esa ilusión primero había que ser partner para tener los directos me costó mucho ser partner para tener los directos y cuando tengo los directos no tengo internet para poder hacerlos al final a ver acabo mal si os pero bueno es que en España estamos por esa parte estamos un poco retrasados en otras partes del mundo como Estados Unidos y Italia pagan mucho menos por internet y tienen mucho más internet que aquí y aquí pues bueno como siempre pues un poco retrasados pero bueno se lo va a hacer a ver es un hecho la tecnología siempre llega más tarde aquí y es así y bueno a otros sitios todavía más tarde tampoco nos podemos quejar ¿no? pero bueno vale la he cagao la he cagao la he cagao joder es una fila más ah pero bueno tampoco la he cagao como el suelo va a ser también de madera pues tampoco la he cago hemos puesto un bloque más quitamos el árbol de aquí así vamos dejando preparado recordad que es un sitio bastante amplio por eso se está haciendo tan largo esto porque es un sitio muy 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 amplio también voy a aplicar unas cosas que he visto en unos vídeos que me ha gustado muchísimo para mi zona de para guardar materiales y tal voy a aplicarlo ya veis que bien va a quedar eso a ver así up casi rompo el el bloque este vale vamos allá joder ahora empieza a llover otra vez dios mío ahí con truenos con truenos ahí pobre gallina se está mojando y a ver que nos espera mañana watchdog la verdad que tengo muchísimas ganas de probarlo de catarlo llevo muchas ganas desde el E3 2012 y y si vais a compraros watchdog no os fijéis en los gráficos o sea la gente le da mucha importancia a los gráficos y no debería darle o sea bueno si que es importante no digo que no que es un plus pero no es el los gráficos no son no son el juego o sea si disfrutáis del juego dejaros de los gráficos ya para otro para otro lugar o sea simplemente es un añadido los gráficos no la gente critica el juego por los gráficos y no debería ser así la gente cuando hay un juego que no tiene tantos gráficos pero lo disfruta muchísimo no se fija en los gráficos y al final eso eso es lo que nos tiene que transmitir watchdog que disfrutemos del juego y no nos fijamos en los gráficos y según he visto en vídeos ha ido un grade desde el E3 2012 pero no hay tanto como parecía antes la verdad o eso he visto en los vídeos claro que todavía no tengo el juego así que no puedo opinar del todo pero bueno pinta pinta bastante bien le veo unos fallos por ejemplo en la conducción y tal que las físicas de los coches no son muy realistas y tal pero bueno yo creo que como juego en general un 8,5 yo le daría un 8,5 real claro que las revistas ya sueltan nueves como si nada y eso no debería ser así un 9 es un sobresaliente y un juego sobresaliente solo puedo tener un 9 a ver we a der clear watchdog no creo que sea sobresaliente pero si que estará muy bien estoy seguro confío plenamente en que estará muy bien también me habéis dicho que ponga los shaders en este para este para Minecraft lo pondré ya os digo cuando acabe los exámenes pondré todo porque ahora no puedo a ver vamos a terminar esto espera un momento me huele mal una cosa espera 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 que lo he hecho mal joder es que no era culpa de eso es que lo he hecho mal que cagada lo he hecho mal lo he hecho mal o sea en esta fila viene hasta aquí si 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 la torre he hecho mal tío no me jodas que he hecho mal la torre tío fallo de cálculos si 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 esta mal hecha la torre a ver entonces esto sería por aquí y esto sería por aquí eso es esto quitaríamos y todo bueno esto no al final esto tiene que estar ahí esto así eso es y otra fila aquí bien así y ahora para adentro cuanto tiene uno dos tres cuatro cinco seis y este tiene cinco me parece vamos a mirar un dos tres cuatro cinco si me he llevado un bloque más a la derecha esto joder ya sabía que tenía algún fallo cabra leche a ver así así y cerramos de aquí eso es quitamos esto y quitamos esto además os ha parecido a casi todos bien la idea que he tenido de esto de de hacer las torres y tal la fuente y tal con lo que me alegra mucho que os gusta a todos la idea a ver ahí bien quitamos esto eso es y subimos esto y ahora sí que tendremos las torres ya simétricas ahí vale ahora sí ahora sí esto cerraemos así como el otro tal tal esto también está cerrado tal aunque yo creo que igual se podría poner cristal aquí por ejemplo mira dejamos dos así y esto llenamos de cristal siempre hago lo mismo tío construyo después destruyo cuánto llevamos de vídeo ya vale 24 voy a dejarlo ya ya pronto porque ya os digo que mi internet tarda muchísimo en subir y ese es el principal problema que tengo para subir vídeos largos por eso no subo vídeos largos vale imaginaos que esto va a ser cristal lo mismo aquí eso es es que todo sino de madera queda un poco un poco soso no sé no me gusta aunque parezca que no hemos hecho mucha cosa ya hemos hecho de largo claro cuesta mucho esto tiempo quitar las cosas y tal pero bueno vale esto sería el aspecto por dentro se verían el agua caer y ahora que me estoy fijando haría un bloque más adentro esto si lo haría un bloque más adentro para que esto estuviese libre para para el agua justo donde está el cristal si y lo voy a hacer así claro es que al ser cosas que que pienso en el momento pues me salen así te salen un poco mal pero bueno al final eso es lo que quiero que veáis que lo hago en el momento y no que lo tengo pensado es el objetivo de mi de mi serie como de mi serie construir una casa claro esto haría así la gallina anda dando vueltas ahí haciendo breakdance tío a ver uff como os digo estoy muy atareado con la verdad que es que es que casi no disfruto de hacer vídeos tampoco porque estoy mientras hago el vídeo también estoy pensando en hacer los exámenes bueno los trabajos y tal y la verdad que es que así no hay quien haga nada tío es una mierda buah uy mierda pero bueno dos semanitas quedan y ya está ya podré estar tranquilamente y ya no no habrá problemas para hacer vídeos o espero que no haya problemas vamos espero aprobar todo a ver esto como como hemos dicho estará libre esto así y tapamos esto ahí vamos allá así y bien y esto está libre así y así este será el camino que llevará el río joder hay que quitar también esos bloques joder hay mucho trabajo ahí quitando bloques voy a quitarlos ya para terminar así iba a terminar ya pero prefiero dejarlo ya listo esto voy a dejar toda leche ahí dando click vale ahí y ahora ya terminamos con esto y además se está haciendo de noche ya vale vamos allá ya está casi 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 vale este lado ya está y vamos a hacer el otro ya por último podríamos hacer la otra fila aquí de de madera pero bueno eso ya dejaremos para el siguiente como está como está anocheciendo aquí así entonces bueno como os digo mañana tendréis seguro el unboxing de de wasdog el siguiente día tendréis un gameplay de wasdog seguro o sea lo tenéis seguro y el próximo día si queréis bueno decídmelo en los comentarios si queréis el el último superviviente y así os traigo el último superviviente o si no como construir una buena casa o lo que queráis vosotros vale y aquí pues se podría hacer de dos por ejemplo así tendrá más profundidad esto o sea simplemente es para marcar el camino así vale vale ahora sí que sí bueno esto ya ya va tomando otra forma fijaros así queda mucho mejor así con el cristal en medio aunque no hemos puesto cristal y ya hemos hecho el camino del río será más profundo pero bueno aunque sea ya lo hemos hecho vale pues perfecto a mí me está gustando mucho como está quedando así que bueno si os ha gustado un like y un favoritos no olvidéis votar el vídeo para que sepa aunque ya sé bastante que os gusta esta serie pero bueno quiero saber si os sigue gustando o queréis que cambie algo con lo que bueno votad comentad y nos vemos en la siguiente adiós que nos vemos en la siguiente